Usted déle alegría y gozo a su alma con las alabanzas Yo sé que a veces el proceso no nos deja cantar Pero dígale, llena mi vida Llena mi vida, dígale Llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Vamos, dígale, lléname, vamos, abre la puerta Con tu amor, dígale Lléname, 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 lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Amor Vamos Lléname, lléname con tu presencia Lléname con tu presencia Lléname, 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 lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 Hosanna al Altísimo Oh, 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 Hosanna al Altísimo Grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto Qué felicidad, el corazón nos llena Grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto Qué felicidad, el corazón nos llena Grande es el Señor Oh, 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 oh Oh, 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 Hosanna al Altísimo Oh, 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 Hosanna al Altísimo Grande es el Señor La tarea que va por siempre Su diestra es todo poder Hecho a la mar Quien nos perseguía Ginete y caballo Hecho a la mar Hecho a la mar Quien nos perseguía Ginete y caballo Hecho a la mar Hecho a la mar Los carros del faraón Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Mi padre es Dios Y yo le alabo Mi padre es Dios Y le alabaré Mi padre es Dios Y yo le alabo Mi padre es Dios Y yo le alabaré Hecho a la mar Los carros del faraón El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón No el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán su oído y los sordos oirán El poco saltará, con el alba danzará, la lengua de los mudos hablará Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel ¿Quién, quién, quién? ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió, oirán las naciones lo que él hizo Templarán cuando vean sus prodigios Su pueblo le alabará, con pandero danzará Y dirán, quién, quién, quién como Jehová ¿Quién, quién, quién, cómo Jehová? Que con su poder el mar abrió ¿Quién, quién, 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 cómo Jehová? Que con su poder el mar abrió Oirán las naciones lo que él hizo Templarán cuando vean sus prodigios Su pueblo le alabará, con pandero danzará Y dirán, quién, 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 cómo Jehová Vamos, amado, adoré al Señor La fortaleza de mi vida, ¿de quién? Quédete en mí Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? Quédete en mí Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? Quédete en mí Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? Quédete en mí En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Espíritu de Dios Espíritu divino Suceden cosas Suceden cosas No puede estar triste 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 Aleluya No puede estar triste No puede estar triste No puede estar triste Dios No puede estar triste Él es Él es Él es Él es Él es Él es El es Él es tu roca ¡Sí, Señor! ¡Vamos, dos, César! ¿Cuántos son libres en la presencia del Señor? ¡Vamos! ¡Vamos, danse ahí en su casa, en su hogar! Somos libres para cantar al Señor Somos libres para danzar ¡Aleluya! Porque las cadenas han sido rotas ¡Aleluya! Somos libres para ti Y yo soy Lo más hermoso Tú eres maravilloso Él es hermoso Que nos acepta tal como somos Hace tiempo yo hubiera dejado De adorar al Señor Pero sé Él es bueno Y solo queremos entregarle la alabanza Seguimos gozándonos Ardiendo el fuego en mi alma está Ardiendo el fuego en mi alma está Gloriosa llama me limpiará Oh, aleluya Ardiendo en mi alma está Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser Como la salsa quiero arder con tu mujer En nuevas lenguas quiero hablar como Señor Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Como se adora en espíritu y verdad Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder Ardiendo el fuego en mi alma está Ardiendo el fuego en mi alma está Gloriosa llama me limpiará Oh, aleluya Ardiendo en mi alma está Ardiendo el fuego en mi alma está Ardiendo el fuego en mi alma está Gloriosa llama me limpiará Oh, aleluya Ardiendo en mi alma está Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar como Señor Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Como se adora en espíritu y verdad Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser Dígale Como la salsa quiero arder con tu poder Está ardiendo en fuego Hoy ya se apagó Gloriosa llama me limpiará Oh, aleluya Ardiendo en mi alma está Ardiendo el fuego en mi alma está Ardiendo el fuego en mi alma está Gloriosa llama me limpiará Gloriosa llama me limpiará Oh, aleluya Ardiendo en mi alma está Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser Vamos Como la salsa quiero arder con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar como Señor Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Como se adora en espíritu y verdad Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder Gloria a Dios En el Salmo veintidós La Biblia lo testifica Dios habita en la alabaz En la alabaz en la vida Dios habita en la alabaz En la alabaz en la vida En el Salmo veintidós La Biblia lo testifica En el Salmo veintidós La Biblia lo testifica Dios habita en la alabaz En la alabaz en la vida Dios habita en la alabaz En la alabaz en la vida Y si la alabaz Y si la alabaz Y si la alabaz En la alabaz En el Salmo veintidós La Biblia lo testifica En el Salmo veintidós La Biblia lo testifica Dios habita en la alabaz Dios habita en la alabaz Vamos Y si lo alabaz Te gozás Y si lo alabaz Te gozás Y si lo alabaz Y si lo alabaz Y si lo alabaz Te gozás Y si lo alabaz Te gozás Y si lo alabaz Con la sombra de Merry se sanaban los enfermos Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro Era quien Pedro tenía, el espíritu de Nazareno Era quien Pedro tenía, el espíritu de Nazareno Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, no, no era la sombra Ni tampoco Pedro, era quien Pedro tenía, el espíritu de Nazareno Era quien Pedro tenía, el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés, allá arriba en lo alto Jehová le dijo a Moisés, allá arriba en lo alto Este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Que este fuego en el altar, oiga Hay que mantenerlo ardiendo Y tú te preguntarás ¿Cómo se puede hacer eso? Y tú te preguntarás ¿Cómo se puede hacer eso? Jehová le dijo a Moisés, allá arriba en lo alto alto, Jehová le dijo a Moisés, allá arriba en lo alto, este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo, que este fuego en el altar, hay que mantenerlo, como, como se puede hacer eso, y tú te preguntarás, como se puede hacer eso, y Jehová contestará, echándole leña al fuego, y Jehová contestará, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo, vamos amado hermano, Echale leña al fuego Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes Sábado también Y al llegar domingo sigo con el gozo ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo que te hará feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo que te hará feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes Sábado también Y al llegar domingo sigo con el gozo ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha De gozarme en Él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo que te hará feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo que te hará feliz Por eso es que siempre estamos gozosos En medio de la prueba y la tribulación Porque sabemos quién es el que nos da el gozo Alábale que Él vive Alábale, 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 alábale que Él vive ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? Alábale, 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 alábale que Él vive Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón Yo le alabo Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si te falta el alma Es que ya me fui con Él ¡Ya nos vimos! ¡Aleluya! Santo Era el Señor ¿Nadie verá el Señor? Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Y con su Espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Gloria al Señor Gracias Padre Y con su Espíritu me santificaré Y con su Espíritu me santificaré La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Con el corazón Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Con el corazón Si quieres sentir así como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alabar Señor Si quieres sentir así como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alabar Señor Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale, vamos con el corazón Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa Sobre la roca la edifiqué Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base Y el fundamento de nuestra fe Y mi casa no se cae, porque está sobre la roca Y mi casa no se cae, porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos, hoy amado Santo Yo soy testigo del poder de Dios De los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Jesús Yo soy testigo del poder de Dios De su amor y los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Jesús Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, en el día de prueba Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, en el día de prueba Jesucristo nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha dejado El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Este lugar tiembla Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El día soro, el día soro El día soro, y el fuego cayó Oro con sube, y el sol se paró El día soro, y el fuego cayó Oro con sube, y el sol se paró Oh Señor, quiero que ordes en mi ser Como la salsa, quiero herder con tu poder En nuevas lenguas, quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Como se adora en espíritu y veredad Oh Señor, quiero que ordes en mi ser Como la salsa, quiero herder con tu poder Ardiendo el fuego, en mi alma está Ardiendo el fuego, en mi alma está Gloriosa llama, me limpiará Oh Aleluya, ardiendo en mi alma está Dígale al Señor Dígale al Señor En nuevas lenguas, quiero hablar como señal Sí, estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Sí, como se adora en espíritu y veredad Oh Señor, quiero que ordes en mi ser Como la salsa, quiero herder con tu poder Yo tengo un Cristo de poder ¿Cuándo? Ahora y por la eternidad Es para él, es para él, es para él Es para él, en este día la gloria es para él Ahora y por la eternidad Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Dilo Allí siempre hay libertad Allí siempre hay libertad Vamos a decir hay libertad Hay libertad Dígalo Vamos, sea lo que sea que te esté atacando Dilo, hay libertad en Cristo Donde está el Espíritu de Dios Dilo Dilo Allí siempre hay libertad Vamos, ¿cuál llorar, amado hermano? Levántese en el nombre de Jesús Ahí está el Señor con usted Juan Bautista predicaba por un arrepentimiento Y vino el poder de Dios y trajo avivamiento ¿A dónde? A tu vida Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Yo me gozo lunes, yo me gozo marte, yo me gozo viernes Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Y al llegar domingo sigo con el gozo y ¿sabes por qué? ¿Por qué? Gócese Con Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, viene a Jesucristo que te hará feliz Con Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, viene a Jesucristo que te hará feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo marte, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes y sábado también Y al llegar domingo sigo con el gozo y ¿sabes por qué? ¿Por qué? Vamos a decir Con Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, viene a Jesucristo que te hará feliz Con Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, viene a Jesucristo que te hará feliz Aleluya Así que usted no está solo ¡Santo! Si usted invita al Espíritu Santo, él hará maravillas Por medio de estas alabanzas Yo tengo un amigo que te ama Te ama, te ama Yo tengo un amigo que te ama Su nombre Diga su nombre Jesús Que te ama, que te ama Que te ama, así con tierno amor Que te ama, que te ama Su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama Nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama Que nos ama, así con tierno amor Que nos ama, que nos ama Su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama, así con tierno amor Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama Él nos ama, que nos ama Él nos ama, hermanos Él nos ama de verdad Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús Que nos ama, y que nos ama Que nos ama, así con tierno amor Escuche la letra Que nos ama, que nos ama Como sea que estemos Su nombre es Jesús Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Escucha Y si tú miras a Cristo Jesús ¿Qué hará? Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Escucha, la vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Así que si tú tienes a Dios en tu corazón, no tienes todo Y si no lo tienes, hoy te invito a que lo busques Y que lo busques de corazón Es todo lo que te hace falta Anhelarlo y tenerlo Solo Dios hace al hombre feliz Y si tú estás en los caminos del Evangelio Y dices, no soy feliz Es porque has dejado tu primer amor Vuelve a Él para que seas feliz Y no esa felicidad que dependa Del dinero, sino de Él Mis pecados son borrados ya Mi Señor los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya 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 Mi Señor los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Vamos a decir Vamos a decir Alabaré, dígalo usted Alabaré, alabaré Espero que usted esté cantando en su casa Y dígalo Alabaré usted Alabaré usted Alabaré a mi Señor Vamos a decir Cuando vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré todos Alabaré Alabaré Así que usted va a cantar en casita Y diga Alabaré usted Alabaré Alabaré a mi Señor Vamos que esto es como un culto Cuando vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Si alguien te pregunta cómo estás Y cómo estás, cómo estás Oiga Y si alguien te pregunta cómo estás Cómo estás ¿Qué va a decir usted? Bendecido Dígalo Dígalo Bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido 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 Porque Cristo vive en mí Y si alguien te pregunta cómo estás ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Siempre va a haber alguien Y si alguien te pregunta cómo estás ¿Cómo estás? Vamos a declarar Yo decirlo Bendecido 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 Porque Cristo vive en mí Bendecido 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 Porque Cristo vive en mí Vamos a decir Esta obra no va a parar Esta obra no va a parar No va a parar Esta obra no va a parar ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón Esta obra Dígalo Esa obra que el Señor comenzó en usted En su sigo En su ministerio No va a acabar Aunque el enemigo diga Hasta aquí llegaste Te destruí No le crea Porque esa obra ha comenzado en su corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae Vígalo Los males saqué Y los creyentes alaban al Señor Esta obra no va Cándalo Esta obra ¿Qué va a decir? Esta obra no va a parar ¿Por qué? Esta obra Dígalo Esta obra Cántelo allá en su casa Aunque los vecinos la escuchen Aunque el vecino de al lado la escuchen Pero usted está confesando Porque está dentro de mi corazón Vamos a decir El fuego Declárenlo Los males Y los creyentes ¿Qué hacen? El fuego Los males Y los creyentes alaban al Señor Oiga No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu No, es con el espíritu santo Se moverá Vamos a decir Vamos a decir Y esta iglesia ¿Qué pasará? Y esta iglesia Dígalo Sé Más con su santo espíritu Le toca a usted No es con espada Ni Más con su santo espíritu Vamos a decirlo No es con él Ni con él Más con su santo Aleluya Y esta iglesia ¿Qué eres tú? Se moverá Y esta iglesia Yo Se moverá Y esta iglesia Se moverá Más con su santo Aleluya Alabá A Jehová Naciones todas Pueblos todos Alabarle Porque ha Engrandecido Sobre nosotros Su misericordia Y la verdad Que es Jehová Es para siempre Aleluya Amén Y la verdad Es Jehová Es para siempre Aleluya Aleluya Le toca a usted A Jehová Dígalo ¿Por qué? Y la verdad ¿Quién es? Es para siempre Aleluya Si usted no está cantando Usted no tiene El Espíritu Santo Así que canta Es para siempre Aleluya Amén Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Por eso aguante No habrá más llanto Redividos Allá en el cielo ¿Qué haremos? Alabaremos Al Señor Ahora le toca a usted Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos Los redimidos Allá en el cielo 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 No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor No Y cuando estemos Los redimidos Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo La fe Viva la esperanza Vive el amor Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el rey Que viva Cristo Dígalo Que viva Cristo Vamos Que viva el rey Que viva Cristo Dígalo Que viva Cristo Que viva Que viva el rey Que viva la fe Que viva la esperanza Vive el amor Que viva la fe Que viva la esperanza Vive el amor Que viva la fe Que viva la esperanza Vive el amor Que viva Cristo Que viva Cristo que viva el rey, que viva Cristo, que viva, que viva el rey, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. No hay Dios tan grande como tú y no lo ha, y no lo ha No hay Dios tan grande como tú y no lo ha, y no lo ha No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Amados hermanos, que el Señor esté en tu casa y en tu hogar Hemos cantado, hemos alabado, hemos exaltado el nombre del Señor Así que yo le digo, ánimo en el nombre de Jesús, que nada te esturbe Si es cierto que a veces pasamos por momentos de turbulencia, pero aquí no pasa nada, amado Avance, siga, busque más del Señor, pase lo que pase, aunque te estés equivocando Aunque hayas caído, levántate y sigue avanzando en este camino Porque esto es pa' valientes, esto es pa' valientes y tú eres uno de ellos Así que adelante, sigue firme Y si no han buscado al Señor, búscalo que es el tiempo Escucha Que sanan los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo, que hoy yo predico y no me canso de predicar Que sanan los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Y yo le alabaré Y usted Yo le alabaré diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Vamos, alabe Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Vámonos amados hermanos Que les bendiga Les amamos Si esto fue de bendición Comparta con alguien Porque Cristo rompe las cadenas Y va a romper las cadenas de alguien Y le va a dar seguridad Oiga Sin Jesús Sin el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Alguien está aquí Y yo sé que es Cristo Alguien está ahí Y yo sé que es el Señor Te quiere bautizar Y yo sé que es Cristo Te quiere bautizar Y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser A un Cristo de poder Yo siento en mi ser Al Espíritu Santo Yo siento en mi ser Que aunque eres del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Alguien está aquí Y yo sé que es Cristo Alguien está aquí Y yo sé que es el Señor Me quiere bautizar Y yo sé que es Cristo Me quiere bautizar Y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser A un Cristo de poder Yo siento en mi ser A fe Al Espíritu Santo Yo siento en mi ser Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Y yo le quiero bautizar Y yo sé que es el Señor Gracias. 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 Gracias.